Ahora el zorro de arriba empuja y hace cantar y bailar. Él mismo está empezando a hacer danzar el mundo, como lo hizo en la antigüedad la voz y la tindia de Wadyakuri, el héroe dios con traza de mendigo. Gracias por ver el video. ¿Qué es el puerto de El Callao? Antiguamente, el puerto de El Callao no era como es ahora. El balneario de La Punta en realidad era una extensión de terreno que unía con lo que hoy es la iglesia de San Lorenzo. Y en ese descampado se juntaban todos los negros de las haciendas cercanas y armaban unas tremendas fiestas, unos tremendos jolgorios que las familias de bien se escandalizaban. Eran hasta tarde, prendían fogatas y hablaban en una lengua extraña que nadie sabía. Las primeras eran muy tranquilas, pero cada vez se hicieron más y más extrañas. Llegó un punto en que las damas de la sociedad del Callao se escandalizaron tanto que exigieron a los dueños de aquellos esclavos tomar medidas. La única medida que sabían era la del látigo, así que iban y los sacaban y les daban de latigazos para tratar de sacar a aquel demonio que llevaban adentro. Pero pese al castigo, pese al látigo, cada vez que podían, iban a aquel sitio, que en ese momento era un cerro. Pero una vez, la fiesta se tornó más rara. Decían nombres de dioses que nadie conocía, solo ellos. Frotaban sus caracolas y parecía que echaban maldiciones. Tanto que los pobladores del Callao se asustaron, tomaron sus rosarios y empezaron a rezar, pidiéndole al Dios clemencia y que haga justicia en este lado del mundo. Y el mar empezó a moverse y las olas a crecer. Mientras tanto, los negros que estaban en aquel cerro hacían movimientos extraños y movían el cuerpo como si no les pertenecía. Hasta que el mar creció, creció y una tremenda ola se trabó lo que unía la costa con lo que hoy es la isla. En ese maremoto, muchos de esos negros perecieron. Trataron de nadar tratando de encontrar la costa, pero no lo consiguieron. Otros se quedaron en la isla y el hambre y la sed se encargaron de desaparecerlos. Por eso cada Semana Santa el mar del Callao se embravece y golpea las costas para recordarle a los chalacos quién les hizo el favor. Más información www.más 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 información www.m